William Rueda y Roberto Galvis De los pájaros del monte el chupaflor quiero ser Porque a toditas las flores les gusta el piquito de él Porque a toditas las flores les gusta el piquito de él Pero si me ven volando me verán de casa en casa Porque siempre ando buscando el polen de las muchachas Porque siempre ando buscando el polen de las muchachas El polen es el momento más delicioso que el amor quiere Quien no sabe lo que es eso no tiene idea de lo que se pierde Quien no sabe lo que es eso no tiene idea de lo que se pierde Es sublime, es bendito, es la eterna maravilla Hay abrazos, hay besitos, hay caricias de medida Lastima que el momentico no dure toda una vida Polen de las mujeres, lo más bello que ellas tienen Es sublime, es bendito, es la eterna maravilla Hay abrazos, hay besitos, hay caricias de medida Lastima que el momentico no dure toda una vida ¿Qué tal, no? Pas cruz, patas arriba Orlandito Mejía y Michacarrillo Pícale, pícale, un Tumejo Quinto Cárdenas e Ivana La flor cuando es capullito no debe cambiar de forma Porque tiene un perfumito que a los hombres se emociona Porque tiene un perfumito que a los hombres se emociona El polen de las mujeres es como un lugar secreto Y el que lo descubre tiene amor para todo el tiempo Y el que lo descubre tiene amor para todo el tiempo Yo tengo la formulita para encontrar ese secretito No se la digo todita pero le regalo un anticipo No se la digo todita pero le regalo un anticipo Sea un eterno de bellista Si usted vive enamorado Dígale cosas bonitas Un susurro con sus labios No olvide que sin caricia no se llega a ningún lado El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto El polen de las mujeres es como un lugar secreto Gracias por ver el video